Puede que pienses que todo va a ir bien, que tus sueños tú sola harás realidad. Es fácil pensar que sola podrás, pero es duro sentir soledad. Tú cambiarás y descubrirás que sola no estás si sabes buscar un espíritu abrir, un faro en el mar. Que al brillar te ayude a salir, te tiende a su mano, te ayude a cumplir tu destino. Se llama amistad, se llama amistad. Es quien sabrá si estás bien o estás mal, si ríes o sientes dolor. Tú cambiarás y descubrirás que sola no estás si sabes buscar un espíritu afín, un faro en el mar. Que al brillar te ayude a salir, te tiende a su mano, te ayude a cumplir tu destino. Se llama amistad y cuando te sientes mal y ya no puedes más, tú te verás naufragar. Pero no te puedes más, tú cambiarás y descubrir tu destino. Sabes que debes seguir, no pierdas la fe, que sola no estás. Si sabes buscar un espíritu afín, un faro en el mar. Que al brillar te ayude a salir, te tiende a su mano, te ayude a cumplir tu destino. Y te iluminen, en tu camino se llama amistad.